El Cerrejón está acabando con nuestra naturaleza. Él es don José Miguel Gil, un guajiro que se ha visto afectado por la desviación del Arroyo Bruno, uno de los escasos ríos de la Guajira, por parte de la multinacional Cerrejón. Desviación de 3.6 kilómetros del Arroyo Bruno por parte de dicha multinacional. La multinacional quiere desviar el arroyo para extraer el carbón que yace bajo su lecho, desconociendo la importancia que tiene esta avena, por así decirlo, en Río Ranchería para la conectividad y para el acceso al agua de comunidades, plantas y animales. En el 2017 la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del arroyo ya que amenaza los derechos a la salud, al agua y a la salud alimentaria de las comunidades afro y guayú de la zona. Orden que se está incumpliendo según la Contraloría General de la República. Hace falta una hoja de ruta para involucrar a todas las comunidades afectadas por el desvío del arroyo. Son tres comunidades y tan solo una está participando. Además, evidenció que la garantía de los derechos al agua establecido en la sentencia SU-698 de 2017 se están violentando, problemática que fue notificada a la Corte Constitucional. Tiene que ver con algunas deficiencias de carácter técnico en los estudios que soportaron la viabilidad del desvío del arroyo. Esto afecta directamente esos derechos que fueron amparados a las comunidades, sobre todo el derecho al agua y el derecho a la seguridad alimentaria. Un daño irreparable para esa comunidad. Uno siente tristeza y de todo el daño que es irreparable. La Contraloría General realizará una auditoría en el segundo semestre de este año al plan de mejoramiento suscrito por las entidades estatales involucradas, como Carbones del Cerrejón, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.